Biocultura se celebra por primera vez en Andalucía. Será en Sevilla, en Fibes, del 26 al 28 de febrero. Andalucía es la comunidad autónoma con más superficie dedicada a la producción ecológica, pero estamos todavía a la cola en lo que al consumo se refiere. Biocultura llega con un montón de propuestas para que el producto ecológico se quede en nuestra tierra. Biocultura acoge a cerca de 200 empresas de los sectores de la alimentación ecológica certificada. Cosmética y productos de higiene ecológicos, textil orgánico, bioconstrucción, salud natural. Hemos preparado más de 150 actividades paralelas, entre charlas, mesas redondas, talleres, el chocupin ecogastronómico, sesiones de masaje, de cosmética, conciertos y también un festival para los más pequeños, el Festival Mamaterra. No os perdáis ninguna de las actividades. Mirad bien la web de Biocultura, biocultura.org y programad vuestra visita. No os arrepentiréis. Biocultura no es una feria cualquiera, no es una feria al uso. Para los que aún no la conocéis, deciros que la organiza una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación Vida Sana. Una asociación que lleva ya más de 35 años trabajando arduamente para que los alimentos ecológicos lleguen al mayor número posible de hogares. Nuestro único objetivo es la descontaminación de nuestros alimentos, de nuestro planeta y la economía del bien común. Venid a llevaros los alimentos ecológicos que son la salud de vuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Venid a conocer a aquellos que los producen, en los campos, en los obradores. Venid a saborear una nueva forma, y antiguo al mismo tiempo, de ver el mundo. Venid a conocer a aquellos que nos sanan sin poner en peligro nuestra salud. Venid a conocer esas otras formas de consumir, de producir, de sanar, de construir, de embellecernos, de educar, que no hacen daño a nadie y tampoco al planeta. No hay tiempo que perder. Nuestro planeta y nuestra sociedad, nuestra especie, están en peligro. Todo depende también de nosotros mismos. Todo granito de arena importa. Biocultura es también una apuesta fuerte por una economía sostenible y con futuro. No pierdas el tren. Bueno, pues la revolución ecológica ha empezado. Nos vemos en Sevilla, en biocultura. Organizadores, consumidores, productores, prescriptores, médicos, periodistas, ecologistas, científicos independientes, artistas, todos estamos invitados. Tenemos una cita en Sevilla. El gran cambio está a la vuelta de la esquina. Pero será imposible si no cambiamos cada uno de nosotros. Nos vemos en biocultura. Como digo, en Sevilla, en Fibes. Hasta luego.